¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Si nuevo amor no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario En cualquier momento aprovechamos para amarnos Sí, los cardenales de Nuevo León Con su belleza de cantina No te preocupes mi amor No te preocupes mi amor Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Además, los faraones del norte Y sonido super nacho Os recuerdan los cardenales de Nuevo León ¡Ende que lo que se pegue! ¡Ya nos vemos! ¡No la invitan!